Ahora vamos a trabajar con gráficas circulares. Tenemos que también se le llama gráfica de sectores, donde se pueden representar distintas cantidades, en porcentajes y también en grados. Vamos a revisar aquí en Explora para que puedan ver ustedes. Aquí tenemos representado el porcentaje. Esta es una manera como lo vamos a representar y si queremos también los ángulos. Es importante que esto lo sepan los alumnos. La regla de 3 simple para representar los porcentajes. Aquí tenemos que si queremos el porcentaje lo vamos a multiplicar la cantidad de niños por 100 dividido entre el total de niños y niñas que son 30. Para calcular los ángulos en grados se multiplica la cantidad de niños o niñas multiplicado por 360 y se divide entre el total de niños y niñas que en este ejemplo ese es. Se van a presentar diversos ejemplos en los que nosotros vamos a poder hacer los ejercicios y que ahora ya no son niñas y niños sino que son deportes de alguna escuela. Vamos a pasar a la siguiente pestaña que es Aprende. Entonces nosotros vamos a marcar aquí en esta circunferencia y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a marcar los grados 164.6. Vamos a llevarlo y lo tenemos. Para que quede marcado y ya no se mueva le ponemos aquí marcar sector y automáticamente nos da el otro grado con lo que se completan los 360 grados. Ahora vamos aquí que bueno que se presentó un problema de este tipo donde hay más de dos datos que marcar en la gráfica. 99.6. Marcamos el sector y nos va a permitir ahora marcar el segundo sector. 160.9. Perfecto. Marcamos el sector y ahora nos permite mover y marcar 61.3. Perfecto. Marcamos el sector y automáticamente se va a marcar el 38.3 o 2. Marcamos entonces otro ejemplo y podemos seguir marcando los sectores. Los alumnos en su cuaderno tienen que estar haciendo los ejercicios. Pasamos por último a escribir en la tabla los valores. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Se acuerda que aquí es 5. 5 por 100 entre el total 5 más 10 son 15. Y le damos aceptar. Aquí es también 10 por 100 entre 15. Y ahora nos vamos a los grados. Aquí es 5 por 360 dividido entre 15 que es el total de niños y niñas. Y por último tenemos 10 por 360 dividido entre el total de niños y niñas que son 15. Verificamos. Felicidades. Todos los valores de la tabla son correctos y aquí puedo presentar otro ejercicio, otro, otro y la cantidad de ejercicios que yo considere pertinente. En la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar este archivo y disfrutar y jugar con sus alumnos y alumnas.